Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike World of Enzim. Hoy estamos haciendo algo muy especial, muy divertido, muy sabroso, muy ricordino. Estamos acá con el señor Reneo K. Muy buenas a todos. Un pro player de la Razor League. ¿La Major? El Razor League. Nada, un amigo mío, un jugador de LBS. Buenardo. Su Buenardo, amigo. Y estamos acá haciendo un mini retito. Va a jugar con el mouse. Lleva a jugar con el teclado. Y obviamente estamos con el carry number one, el señor Maxi. ¿Qué onda Maxi? ¿Todo bien? ¿Qué onda, queridos? Es que lo va a cargar Maxi porque necesitamos un buen carry como para... Obviamente nosotros vamos a matar a dos. No vamos a matar a nadie. O a tres. Pero bueno, Maxi es el que va a tener que cargar. Comprame un chaleco a mí mismo porque me pedo. Que sigan de apretar F1. No, no, F la pija. ¿Es only V esto? No sé. Es para. Es a amigo hola. No. Ya arrancamos. Ya esto es un cumple. Para, para, no. Están acá Maxi, eh. Eso. Ah, están los dos acá. Están los dos, están los dos. Los dos, los dos. Los dos, los dos. Que riquito, joputa. Para. No. Si. Ahí, 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 ahí. Ahí la pija, eh. Hey. Pensé que los tenían arrosos, te juro. Ey, los escuché yendo para. Los voy, vamos. ¿Ellos son y medio entonces? No, no, no. Pueden ir por allá. No, vamos a medio ya. Ok, ok. Vamos a medio, vamos a medio. Hay que hacer unos gannies, amigo. Una flash. Se nos cae, eh. No, no veo, amigo. Están los dos, eh. Es muy difícil, amigo. Es muy difícil. Me quisieron meter en tu cerebro para saber cuándo te vas a frenar y hacer clic. Me repito, eh. Me repito, eh. Es muy difícil, eh. Escucha, cuando yo pego, me quedo quieto. Jajajaja. Yo tengo que hacer un tiro en la cabeza, pero si no... Cuando yo grito, amigo, quedate quieto. ¡Aaah! Jajajaja. 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 Vamos, vamos, vamos. ¿Los dos medio de vuelta? No, no, no. Vamos mejor. Me espero, eh. ¿Ojo? ¿Qué te están esperando? Amigo. La rapera. Uff, estoy conmigo, amigo. Subite ahí, a ver. Yo sabía, amigo. Yo no puedo saltar, amigo. Yo no puedo saltarlo. Yo no puedo saltarlo. Ay, ok, ok. En este caso, vos, eh. Ok, ok. Amigo, no puedo creer que le cambiamos para el lado. Yo te, yo te iba a mirar ahí. ¿Si Maxi? Si Maxi. Ah, la había enganchado. Había quedado colgado. Mal a mi igual. No, no, no. Amigo. Yo me lo re esperaba que tenga esa mala suerte. Comprá de acá, comprá de acá. Comprá de acá. No, venga. No, venga. Tengo que sacarlo del E porque me estoy esperando, eh. No puedo creer que con la E abre el menú de compra. Si. Yo no lo puedo creer todavía. Pero, eh. No, venga. LBS, duro. Duro, amigo. No, venga. No, venga, no, venga. No puedo creer. No, venga, venga. Venga, venga. Venga, no me lo puedo creer. No me lo pago. No, venga. No puedo creer. O no. Venga, venga. Amigo es que si no matas vos, nosotros estamos hundidos, voy a poner el título de strip de video, estamos hundidos Estamos hundidos, estamos hundidos La re pijo, voy a poner un título tipo clickbait Clickbait duro ¿Entendés? Tipo así No, no, tremendo Uh, nos dio una AK ¿Qué? ¿Estás loco? No, para atrás Para atrás, para atrás, para adelante, para adelante Uh, las latas, amigo, se vienen Ahora sí Sale un smokeyano ahí Poneme la molly, poneme la molly Si, si, si Amigo Nunca nos escucharon estos lanzos Corre para adelante, corre para adelante Somos buenísimos, amigo Si, FB, FB Está ahí, arriba, arriba, arriba Arriba está Corre, eh Si, les voy a ir por atrás Amigo Vamos con la, con la o no vamos con la Amigo No puedo creer Ay, amigo Que mal time Te voy a haber esperado un toque más Encima le pegué No puedo creer Amigo, nete Lo escuché igual llegar hasta acá, eh Yo tampoco, eh Yo no tengo skin, ahora sí Se compra, se compra No tengo skin No tenía skin, ¿no? Eh, bueno Voy a rusharla acá Tirate acá por el hueco, amigo Tirate, tirate de una En el aire Saco la AK No, no, no No, no, no El AK No, hola Uhhh Uff No, está acá, eh Si, si, está ahí Espera, está acá, espera ¿Puedo decir que viene por acá? Si ¿Estás seguro? Si, si, 100% amigo Ojo Nada, leidísima Buenardo, soy buenardo Sos buenardo, amigo Leidísima, eh Ey, sos muy buena Amigo, de esperote Chabón, amigo Camino en la mira, eh Bueno, pero estaba posicionado perfectamente en la altura En la altura correcta En la altura correcta XY, posesión Coordenadas Ejes cartesianos Una locura Hacemos una popflash por ahí A ver Me gusta Pon FB, pon FB Vete, vete, vete Espera No se oye que se pone por acá, amigo Si, si, si ¿Vamos con el C4? Voy Pero está por acá, otro que Acá no está Vete 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 No le pega, no le pego nada, eh Tiene ese 4, eh Side 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 Bueno, amigo Ya, ya esta De 4-0 nos vinimos aca, eh Ufff, ufff Ufff ak, esta que bien El RIM tiene el RIM ese amigo, que hace? Amigo, es el RIM Hey, mira como llueve afuera Oh, que? No No pude llover tanto afuera amigo No, no lo puedo creer Amigo, no Te voy a correr eh Si, si, corramos ¿Por qué vamos separados? Hola No se No, se me cayó todo eh Uzi Maxi Amigo Ah, me subis ahi? Amigo, hola Corre, corre Fake eh Si, si, si Viste? No, esta al fondo, esta al fondo Bueno, vamos a comerlo antes de que venga el 5 Y mira 41 Abre aca, abre aca Abre aca, abre aca Ahí ven a ti, mira para aca Un poquito mas a la derecha Eso amigo No estoy pelando eh Vamos, vamos, vamos Abre aca A fondo, a fondo amigo Pensé que lo habias visto No lo habias visto amigo Estaba re focus ahí Amigo me repelé No tiene edificio si vos Tranqui, no va a llegar La re pig No llega ove Ya se que no llega pero igual Amigo Ojalá no llegue Somos buenados Amigo Nunca dude Te la creiste Era porque habiamos contado antes Te la creiste wey Te la creiste wey que hice Te la creiste wey Amigo también saco una WMP ¿Cómo? Umpa Lumpa? Umpa Lumpa Duro, rubo Me gusta Entonces ahora Vamos a sacar una FB Y vamos a correr de una ¿De una para una FB? Si, con FB en la mano Estás pelando eh Si, amigo No es una mierda Que la menda amigo Osea Para quien la sacas Como no sacamos de acá Iba a ser mucho mejor Amigo Increible eh Lo mataron Increible eh Que pegan que culo Ah Que pegan que culo Tenia de acá ese loco eh No, Maxi Uhhh 244 y Maxi Están en un fail Pegan 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 solos Si Maxi Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Para, 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 toma Vení cumpleaños Uhhh Amigo Buen arco Maxi No, 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 no Maxi puede matar con todas las armas Lo que me acaba de pasar con la WMP Recién fue Fue increíble eh No, yo no lo puedo creer Te juro A mi te lo vas aca Pero bueno No, no, lo que juega así con las latas amigo Acá, acá, acá Acá hay Maxi ahí creo Clave ahí, clave ahí Pasa mal por acá Puede estar clavo ese chabón igual eh Puede estar que? Ahí, pero no creo No, no, no No, no, no No, no puedo creer Te moviste Muy tocada, muy tocada Menos 70 Si, si, menos 70 Kobe No sabía que se nos veía boludo ahí Si Me pusieron ese hueco ahí Me repelé boludo Si Se gastó Si 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 Empecé a colotear y apretaste la AI El full audio De buena mierda la mano De buena mierda la mano Quería salir de ahí A mi me estaban los dos muñequitos Se me cayó todo Nooo Con Freddy Amigo Tirada por ahí Si, y abrí el menú de compras ¿Eh? Abrí el menú de compras Ah, vas a comprar una flash Si, a mi no No me puedo conectar con tus negronas Es muy difícil Es muy difícil Es muy complicado Es difícil Es muy complicado Prolo en su casa Hola Si, si, me voy a piquear acá Si Si Viste La puta madre Soy buenardo Pero soy malardo Soy buenardo Ay si Gana esto Cuando vi el chabón saí dije Es nuestra La re pida Dije Estamos preparados para esto El chabón también Digo claramente me están mirando Si No 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 Ay el timing Y no lo tengo muy preparado todavía Jajaja Jajaja Cosa cemento Chica está escondido cemento Sabes que me pego Me pego No 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 La última bala La última bala La última bala La última bala El rifle Amigo No nos pasa eso a nosotros Ni siquiera le pegamos nosotros Igual Tranquilo Amigo 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 No 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 Si Agarra Ferrear y pi No No Malo 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 Eres Amigo Amigo Fue clave Saca el humo No morimos ¿Dónde está este tipo? Está ahí en el humo Seguro, te da una moli ahí Nooo No, como robó la kill Nooo, robadísima No, este tipo Nooo Bastante bien Maxi nos robó como 3 kills No me pegas Amigo No, 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 increíble No, me está pelando Asi que, hey Bastante bien Podríamos subir a Glover la verdad La verdad que si Bueno gente, llegamos a Javier por ver si les ha gustado Hablo en jeringoso Porque se me traba el arma Eh, nada, disculpen la lluvia O no sé, que se escuchara mucho la lluvia Yo creo que sí, pero bueno Nada Es que afuera está diluviando Nada, gracias por el videito No se olviden de dejar su like que me ayuda muchísimo Nos vemos en el próximo videito Adiós Besitos Subtitulado 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 Subtitulado